les recuerdo que la grabación luego se va a compartir con las personas que se le va a compartir luego por el medio email como aquí también por whatsapp y también vamos a aportar un poquito bien randy hola 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 me están escuchando profesor y mi profe todo bien y claro bueno bueno largando antes que nada le agradezco a todos la participación de la conferencia y ese de cortar los audios por favor para qué podamos escuchar los bien todos vamos a activar el de william mori estaba conectado bien bueno esta sería la última conferencia del 2020 en la cual la escuela de gestión de deportes y fitness que ya hace del año 2004 hemos iniciado concursos congresos simposios talleres tenemos en la escuela más de 35 cursos con 5 diplomados todo lo que respecta el área de gestión fitness educación física y deporte nuestro colega que lo vamos a tener el día de hoy con nosotros está a cargo de varios cursos de fútbol que se da en la escuela para que después si desean ingresar al link de la página que van a ver todos los cursos que estamos ofreciendo nuestra escuela se inicia el año 1982 con el cidef centro interior de educación física que a partir de allí comenzamos con las capacitaciones congresos y fueron pasando los años hasta que en el 2004 iniciamos ya con la escuela virtual toda la parte de que los profesores ustedes ya conocen dan los cursos de esta manera como así también se ha dado la posibilidad de aquí hay instituciones que han solicitado profesor y los profesores a dar las conferencias o bien los los cursos que estén a su cargo en esta escuela tiene gracias a dios acompañamiento avales apoyo de instituciones de la argentina como así también a nivel internacional y tenemos representantes que están difundiendo publicitando y comercializando los cursos que tenemos nosotros como así también los diplomados en méxico en venezuela en colombia en perú en bolivia en chile aquí en argentina en algunas otras provincias argentinas como entre ríos y buenos aires así como decía recién llegamos a la última conferencia para compartir con ustedes esperemos que le puedan sacar el jugo como digo siempre a al profesor fabián ruiz en lo que respecta a los contenidos que él emita el día de hoy y bueno desde ya reitero el agradecimiento por estar aquí compartiendo así que fabián te doy la palabra para que continúes cualquier cosita vamos a seguir a la escucha para cualquier cambio qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes jose muy buenas tardes a toda la gente que está en esta hermosa tarde por lo menos aquí en argentina y en córdoba y muy contento por por tenerlos a algunos nuevamente y a los nuevos darle la bienvenida realmente para mí es un gusto poder transmitir algunos de los conocimientos uno dice siempre dice que es importante que uno vaya inventando y creando cosas y teniendo creatividad pero también es cierto que en esta vida del aprendizaje constante es importante también empezar a conocer a otros muy bien la están viendo la pantalla ahí si bien perfecto me ven la pantalla ahí perfecto ahí se está abriendo la pantalla perfecto me ven todos con la pantalla cierto bien perfecto bueno primero presentarme soy director técnico de fútbol argentino me recibí en argentina en córdoba y después en el 2008 me fui a españa hacer la capacitación de entrenador de la real federación española de fútbol después en la misma federación hice director deportivo scouting analista táctico y terminé haciendo la licencia uefa y la licencia fifa la verdad que fue una experiencia muy linda de compartir con otra gente ciertas capacitaciones pero aparte fue un enriquecimiento bueno y familiar a mí y familiar porque me dinero de mí a mi amigo y familiar porque me daban la posibilidad de conocer otra cultura eso es mi presentación rapidita bueno, que son los sistemas tácticos los sistemas de juego como ustedes quieran llamarlo perfecto eh definición dentro de lo que el fútbol a nivel futbolístico si es la posición que ocupa un equipo dentro del campo de juego cierto eso dentro de lo que es a nivel futbolístico ¿Está? Algo muy simple es la ubicación. Después podemos decir que es una organización estructural táctica. Todas estas son cuestiones que son jerga futbolística, ¿cierto? Determinada por posiciones estáticas y una acción dinámica, por ejemplo, ¿no es cierto? Acciones dinámicas y acciones estáticas. Perfecto. Bien, por posición estática se entiende el sistema antes de empezar a moverse la pelota, ¿no es cierto? Una posición fija. Y obviamente que una vez que se empieza a mover el balón, esta acción estática se convierte en una acción dinámica. ¿Estamos? Nosotros, el fútbol sabemos que es un fenómeno a nivel mundial, donde hay sistemas abiertos, sistemas que se adaptan, hay sistemas dinámicos y todo esto está lleno de una incertidumbre total. Nosotros, siempre que planificamos antes de un partido, estamos segurísimos que al partido lo vamos a ganar. Y después sucede que se empieza a mover el balón, se empieza a hacer todo dinámico y se llena de incertidumbre. Y por eso los resultados, muchas veces en el fútbol, no son los que queremos que sean, ¿cierto? Pero vamos a trabajar más en el tema de los sistemas de juego como su origen, desde la creación del fútbol. Y ya van a ver que a medida que vayamos hablando sobre lo que son los sistemas tácticos y la evolución, van a ir viendo que algunas cuestiones han cambiado del 100% y otras cuestiones, en el día de hoy, después de 140, 120 años que tiene el fútbol, se siguen manteniendo, ¿estamos? Primero que todo, entender que el fútbol, a medida que ha cambiado, el tiempo ha pasado, ha tenido muchos cambios. Primero, aparece allá en el 1860, el fútbol en Inglaterra. Y se jugaba medianamente a lo que salía, ¿no? Con la intención de ser distinto al rugby, sí, cometieron algunas cuestiones distintas al rugby, pero que no eran aconsejables, por lo menos en estos tiempos. ¿Sí? Se crea, en 1863, se crea la primera liga a nivel mundial, y obviamente que la inglesa, que son los creadores del fútbol. Y a su vez se crea una nueva reglamentación, que se modifica, digamos, con la que se venía haciendo en 1860. O sea, pocos años, en tres años se cambiaron algunas cosas, ¿está? La primera aparición, ¿sí?, que tiene el fútbol a nivel mundial, es una olimpiada que se da en 1900, ¿eh? ¿Sí? En esa primera olimpiada, bueno, aparece el fútbol como un deporte colectivo. En 1909 se da la primera competencia a nivel de clubes, que se da en Turín, ¿sí? Que se la tiene, que se la considera el primer campeonato mundial de fútbol, ¿sí? Después, ya en Argentina, aparece la primera Copa Sudamericana de selecciones, en 1910, ¿está? Después, en 1930, el primer mundial. Esto está bueno contarlo, porque después, cuando empecemos a comparar las modificaciones reglamentarias, ustedes van a ir viendo las modificaciones tácticas. La modificación reglamentaria, a medida que va pasando el tiempo, modifica la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física, la preparación psicológica. Es increíble todos los cambios que van sucediendo. En 1948, es el primer torneo internacional de clubes sudamericanos en Chile. En el 48, fíjense cómo ha ido evolucionando. En 1960, la primera Copa Intercontinental de clubes, ¿está? Y en el 2005, la Copa Mundial de clubes, ¿está? ¿Y por qué es importante nombrar estas cuestiones? Porque ustedes van a ver que en cada torneo mundial se ponían reglas nuevas y había sistemas tácticos que aparecían, nuevos sistemas tácticos. Ya lo vamos a ir viendo. Fíjense ustedes, en esta imagen, en 1863, en el primer reglamento que hace la Unión Inglesa de Fútbol, ¿sí? Fíjense que están todos atrás. Y si ustedes tienen la posibilidad, no sé si se ve el cursor, hay a mano derecha, en el medio, son dos arcos. En ese momento, los arcos no tenían un largue, era un travesaño, ¿eh? Se mantenía la altura del rugby, pero se sacaba el travesaño. Bien. El fútbol modifica las reglas y modifica los sistemas tácticos. Y una de las leyes que hace ese cambio es el upside. Y lo vamos a ver en este tiempo también, ¿no? Por ejemplo, en 1860, la que determinaba el upside era la pelota. Por eso todos los jugadores jugaban por detrás de la pelota. Todos andaban atrás del balón, corriendo atrás del balón. ¿Sí? En 1870 aparece la ley 2-6 de los tres. ¿Qué significaba esto? Que para que sea gol, tenías que arrancar atrás de tres jugadores que defendían esa portería, ese arco. Estábamos la ley de los tres, de los upside. Hoy sabemos que hay dos. ¿Sí? En 1925 la regla vuelve a sufrir una modificación que se va a mantener hasta ahora, 95 años después se sigue manteniendo, que la ley de los upside, ¿sí? Con dos oponentes. Ustedes ya van a ver que también hay una modificación. Bueno, todas estas cuestiones hacían que modifiquen los sistemas tácticos. Realmente, y en 1990, en la misma línea a considerar el upside, también otorgó la posibilidad de cambios. Entre 1870 y 1925, en la modificación de la regla de upside, el fútbol logró 60% más de goles. ¿Estamos? Eso también fue modificándose más o menos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los sistemas tácticos también empezaron a influenciar en lo que era el deporte espectáculo. En el 2003 aparece la ley de upside pasiva, que aquel jugador que estaba en upside, que no estaba participando, ¿sí? Ese jugador, obviamente, no participaba, pero podía estar en upside. Lo cual también era un mecanismo de distracción. No activo, pero era un mecanismo de distracción. Entonces, sigue cambiando el reglamento y sigue cambiando las modificaciones a nivel sistema táctico. La historia, en 1965, recién aparece la primera sustitución por lesión. Y yo digo que aparece por primera vez la especulación en el fútbol. Claro, si en un partido medio complicado tenías un solo jugador en el banco o en el banquillo y ustedes veían que en esa situación ibas perdiendo un partido y el que estaba afuera seguramente al tener un solo cambio era bueno, necesitabas hacer el cambio. Entonces, quizás, quizás la especulación de un jugador lesionado para Kimbre, ¿no? También quiero aclarar que antes del 1965, en Argentina, en 1958, se da el primer sustitución en el fútbol por la cuarta fecha entre Vélez y San Lorenzo, en 1958. Y también la Liga Sudamericana había hecho en su torneo sudamericano la posibilidad de hacer cambios. Pero el BOAR, que es el organismo que hace cambios... ¿La ejecución de táctica, no? ¿Cómo? Mi serío. Justo ha entrado un compañero con el audio. Le pedimos que lo silencie, gracias. Bien. Después, en 1968, aparecen los dos cambios. Los dos cambios, que eran el arquero y un jugador. Que solamente se podía hacer en el entretiempo. Y yo le digo por qué hay estas modificaciones y producen cambios. Porque ahí, cuando un equipo va perdiendo, empiezan a haber esas especulaciones. Y empiezan a modificarse, de alguna forma, con las sustituciones, los sistemas tácticos. En 1970, ya hay dos cambios con posibilidades libres, ¿no? En 1994, tres cambios, incluyendo el arquero. En los mundiales, en los internacionales, ya eran tres cambios, más uno en el alargue. O sea, estamos hablando de cuatro cambios. ¿Sí? Tres cambios libres, nuevamente. Y el 2020, con esto de la pandemia, y que por más que nos parezca absurdo la cantidad de cambios, esto también es cierto, que va a modificar todos los sistemas tácticos. Principalmente, una vez que el equipo ya medianamente lleva un resultado a favor o en contra, ¿no? O, si se quiere, por alguna cuestión de sorpresa, a cambiar el sistema, ¿no? Entonces, hoy, hay cinco cambios. Y en algunos torneos internacionales, también tienen la posibilidad de un cambio más. Pueden incluirlo dentro de los cinco. Y se está dando, también, la discusión que pueden ser hasta seis cambios, ¿no? Después discutiremos si está bien o tan mal, o favorece o no favorece, ¿no? ¿Sí? Y fíjense en ustedes, ¿no? Cómo la historia ha ido cambiando. Una sustitución, dos, cinco, siete. Y hoy, en el mundial, en los mundiales vemos 12 jugadores, 12 posibilidades que tiene el entrenador para alternar con algún jugador, si en caso que lo necesite. Eso también hace una modificación a nivel táctica, mental, individual y colectiva, tanto de los jugadores como de los entrenadores. ¿Sí? Y ni siquiera hablar de toda la ficción, los hinchas que aman el fútbol y también en su cabecita trabajan con estas cuestiones, ¿no? También la historia de la reglamentación de la renaudación del juego. Fíjense en que en 1886 recién aparece el saque de arco dentro del arco. O sea, se hace la línea del área de la 18, que se le llama, ¿no? ¿Sí? En 1895 aparece el corno y el penal, lo cual obliga tácticamente a empezar a utilizar las bandas, porque siempre, por lo menos, conseguías algo más. Y trabajar buscando, ¿sí? El error del defensor o algún juego brusco para producirse un penal, ¿no? Bueno, quiero comentarles que en 1891 el penal era una línea paralela a la línea de fondo a 11 metros, lo cual el jugador podía jugar a un compañero que todavía existe, pero aparte podía rematar al arco en forma diagonal, ¿está? Eso sucedía hasta el año 1902 donde se modifica la ley de penal y ya el penal es a los 11 metros, pero desde el punto penal, ¿sí? En 1912 se impide que el arquero tome el balón fuera de su área, ¿está? Aparecía el saque dentro del área y podía, en esos momentos, tomarla fuera del área. Aparece esa ley que le dice que no, que solamente dentro de su área. Eso también modifica los sistemas tácticos. Si el arquero se tenía que quedar más en el área, no salía tanto, no abusaba de usar las manos fuera del área, lo cual también modifica el sistema porque obliga a empezar a dejar más hombres atrás para cuidar lo que es el área y el penal. En 1992, fíjense en ustedes, después, casi 80 años después, el arquero ya no puede tomar el balón desde el pase del compañero, lo cual acá empieza a aparecer esa presión alta, bien alta principalmente, ¿no? Y el recurso técnico del arquero, ¿no? Una mejora en su técnica, ¿eh? Después aparece el cambio del saque, ¿no? El saque puede ser el medio campo hacia adelante, eso también en la estructura de saque, de si voy a jugar directo, voy a pegarle un remate, voy a tirarle a las bandas, eso también modifica el sistema táctico de inicio, ¿no? En 1988, ¿sí? Ya se empiezan a penalizar las inflexiones directas. Si usted repasa el Mundial de 1982 y cuenta las faltas que había, eran impresionantes las faltas. Bueno, esto, que con la ley del último hombre, con esto de la intencionalidad violenta, hacía que los jugadores, bueno, aparecieran más cobertura, más jugadores del medio campo hacia atrás, con todas esas modificaciones a nivel reglamentario. En el 2017 se puede sacar del medio hacia atrás, eso fue una modificación también importante, y después el tema del saque dentro del área, que es fresquito hace poquito, ¿no? Bien. Y vamos a ver la historia de la evolución de los sistemas tácticos, aparte del pensamiento. Del 1800 al 1900, la táctica solamente era de ataque y defensa, no existían prácticamente las transiciones, todos jugaban corriendo hacia atrás del balón, nadie cuidaba el arco, y ahí en 1863 aparece el primer defensor, que se le llamó libero, el arquero, el defensor, y el resto atacando, nueve jugadores atacando. En 1870 apareció el volante de marca, en Argentina, en Sudamérica, el número 5, el tapón, y ya modificaron, ya era el arquero, un defensor, un volante y ocho delanteros, ¿no? En el 75 aparece otro defensor más, a uno le llamaba el libero, el otro el que tomaba la marca, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos, che, libero, stopper, y tiene más de ciento y tantos años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la modificación que van haciendo, que va haciendo que los sistemas cambien. En 1876 aparece el doble central, ya era el arquero, dos defensores, dos volantes, y siete delanteros. En 1900 aparece la línea de tres, ahí por ahí algunos creemos que la línea de tres es nueva, no, en 1900 tiene 120 años la línea de tres, ¿eh? 120 años. En 1940 aparece la línea de cuatro, en 1990 aparece la línea de cinco, y esto tengamos en cuenta que principalmente desaparecieron todas estas cuestiones en torneos internacionales o grandes estipos que demostraban un sistema táctico distinto, ¿vale? Después, con la evolución de la táctica, vemos que en 1870 empieza el sistema primitivo 1-10, en 1866 1-1-9, en 1870 la mentalidad ofensiva, el 1-1-8, en el 75 juego asociado, se la llaman un sistema táctico, en 1880 el sistema piramidal, ya hemos escuchado en otros lados que es una inversión, se invierte, digamos, este sistema tuvo una característica, tuvo 45 años, 45 años jugándose con el mismo sistema. En 1925 aparece la triple, la WM, que ya, fíjense, si no es nuevo para nosotros, ¿no? Pero ya tiene casi 95 años, el sistema 3-4-3, ¿no? 1-3-4-3, tiene ya casi 90 años, casi 100 años, perdón. ¿Sí? En el 1940 aparece el cerrojo suizo, el 4-3-3, 4-3-3, por ahí muchos lo relacionaban con la Holanda del 70, con el equipo del Barcelona de Guardiola, ¿sí? Pero tiene 80 años ese sistema táctico, ¿no? En 1950 aparece ya el de Hungría, el arquero, 4 defensores, 2 volantes y 4 delanteros, que ya lo vamos a ir desarrollando. En 1960, el catenaccio italiano, que era de mucha marca, el 1-4-3-2. Y después, ahí hay una modificación, porque ahí aparece un poquito, es en realidad el 1-4-3-1-2, en el catenaccio, que ahí está mal puesto. En 1970, el equilibrio dinámico, le llamaron, el 4-4-2, y aparece el fútbol total, con Cruyff a la cabeza, el fútbol holandés, donde empieza muchas movilidades, presi en alto, jugadores versátiles, el sistema que se cambiaba en el mismo juego, de un 4-4-2 a un 3-4-3, inclusive a veces pasaban a atacar con 4. Bueno, eso revoluciona el fútbol, ¿no? Y otro sistema que revoluciona el fútbol, es el cuadrado mágico en el Mundial de Argentina, donde aparece el enganche. El enganche, ese enganche jugador distinto, donde en Argentina había a montones, y en Sudamérica también, aparece ese enganche, ¿no? El número 10 que le damos nosotros, ¿no? En 1986, aparece un sistema que rompe con alguna estructura que se le llama el sistema del doctor, ¿eh? Del doctor Bilardo, que hace un sistema con tres defensores, cinco volantes y dos delanteros, ¿no? Que le va muy bien, ¿cierto? En 2002, aparece el sistema, esto de, había aparecido en 1990, pero, sí ofrecen algunas modificaciones, porque en realidad lo hacían algunos equipos, pero, el que lo lleva a cabo y realmente lo lleva muy bien, es Brasil en el 2002, donde aparece Cafú por derecha, Roberto Carlos por izquierda, y aparece este sistema de los volantes defensivos que pasan al ataque, fue una revolución en el fútbol, y en esta época el sistema que más se está utilizando y sufre muchas variaciones constantemente es el sistema del 14321, ¿no es cierto? Bien, fíjense acá cómo los sistemas van cambiando año por año, en los puestos, esto es lo que le decía, estos sistemas primitivos, ¿no? Todos al ataque, o la mayoría, bien, y tenemos este, ¿no? Esto que realmente es increíble, tenemos para ser dulce como quien dice con los sistemas, ¿estamos? Siempre y cuando tengamos intenciones de reparar, pararnos en alguno de ellos, ¿no? Los sistemas de juego de defensa como base de construcción, cada vez que hablamos de un sistema de juego, hablamos desde la posición defensiva hacia adelante, por eso, lo principal, y como quien dice, para armar una casa, un edificio, vamos a empezar por las bases, y el fútbol, el fútbol, se empieza por la base, si bien, los jugadores defensores no son los más caros de un equipo, cada vez, y obviamente, van teniendo mayor importancia en el juego, ¿no? Bien, la construcción la hacemos desde la defensa, sabemos que el puesto de los defensores ha cambiado mucho, está en continuos cambios, fíjense, de jugar con uno a jugar con cinco, y esto suponía, obviamente, una mejora de la técnica, de la táctica, de la preparación física, ni que hablar de la cuestión psicológica, ¿no? Y hoy por hoy ya tenemos un defensor versátil, que defiende, que ataca, que va hacia adelante, que retrocede, ¿estamos? Que participe en el ataque, que participa, obviamente, en la defensa. El modelo de juego nos lleva a transformarse también, con un montón de posibilidades que va adquiriendo en las cuestiones técnicas. El modelo de juego es fundamental que lo tenga en la cabeza del jugador, ¿cierto? Bueno, nosotros, ¿qué vemos como puestos en la defensa, ¿no? Cada vez que pensamos armar un sistema, pensamos, podemos pensar el sistema o podemos ver qué tenemos, ¿cierto? En los puestos defensores tenemos un central derecho, un central izquierdo, un lateral derecho, un lateral izquierdo, ¿cierto? Tenemos una posibilidad de liberos o de stopper, ¿sí? Son posibilidades que nos dan los puestos de defensores. Antiguamente, había un puesto más, que era un lateral, un central, que tenía de participación ofensiva, que se le llamaba, pero, bueno, hoy lo puede hacer cualquiera de los dos, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? Que los sistemas de juego, en fin, los sistemas de juego tenemos con línea de tres, con línea de cuatro y con línea de cinco. También, ustedes van a ver que hay ciertas transformaciones que, inclusive, a veces nos quedamos defendiendo con dos, podemos llegar a estar defendiendo con siete, pero la realidad del sistema, tomando el sistema como sistema, lo consideramos de línea de tres, de cuatro y la línea de cinco. En la línea de tres tenemos esta posibilidad en línea o con un libero y dos stoppers, si es la intención, ¿no? Con la línea de cuatro seguimos teniendo libres, tres defensores o en línea. Fíjense en que esto es contante, ¿no? Se suma un jugador, pero prácticamente lo mismo, que es un defensor libero, cuatro defensores o cinco jugadores en línea para defender. Bien, desde la salida defensiva, ¿por qué hoy se insiste tanto en la salida defensiva, ¿no? Bueno, porque primero que todo, esto de poder, el reglamento te lo permite y muchas veces hasta te obliga de alguna forma cuando los equipos te dan espacio para jugar, ¿eh? Pero la intención principal es atraer al rival, buscar un hombre libre, bueno, vamos a ir desarrollando ciertas cuestiones, primero es una opción, una posibilidad de inicio del juego, una posibilidad de inicio del juego, ¿tá? Jugar rápido con seguridad, eso también permite, velocidad y la circulación del juego cuando empezamos a jugar de abajo, posicionarse en el campo a medida que se va tocando la pelota o el balón, amplitud, esa posibilidad de amplitud ya desde atrás con los defensores laterales, ¿eh? sorpresa ofensiva con los defensores laterales muchas veces, ¿eh? Con el pase interno, ya sea aéreo o por abajo de los centrales, lo caro que están siendo los centrales, principalmente porque estamos necesitando y buscando centrales con buena técnica y también centrales que conducen, que rompen por adentro, cuando antes decían que no, hoy sí, los centrales juegan por abajo la pelota y te ponen una pelota de profundidad importante cuando los equipos están en amplitud, te ponen pelota por arriba, rompen línea en conducción y se atreven a ganar en el uno contra uno para dar un pase, bueno, hoy el defensor ha crecido muchísimo, ¿no? La forma de jugar definitivamente, defensivamente, también ha ido construyendo el sistema de juego, nosotros podemos jugar en zona, podemos jugar marca personal, podemos hacer un mixto en las marcas o podemos jugar de forma combinada, acá vamos a repasar rápidamente, la descaracterística de defensa en zona, según la posición de la pelota, debe ser dinámica, porque nos tenemos que mover y tenemos que adaptarnos a cualquier espacio de juego, a cualquier zona, tenemos que escalonar los equipos para que no nos rompan con un apareo, con una ley de upside, con una individualidad, un pase al tercero, con permanente coberturas, porque obviamente cubrimos zonas que pueden ser pasadas por el atacante, entonces hay que recibir una cobertura del compañero, cerrar el espacio en bloque y de forma coordinada principalmente por el medio para que no nos rematen de media distancia o evitar un centro por el lateral, la ventaja de la defensa en zona es control de jugadores peligrosos principalmente de forma colectiva, todos estamos atentos y todos estamos atentos a las zonas más peligrosas, protegiéndolas, todos los jugadores de la defensa participan ocupando los espacios de la zona, hay un menor esfuerzo porque se divide el esfuerzo y las desventajas en defensa en zona, hay veces los defensores que tienen que ocupar varias zonas porque obviamente entre 4 o entre 3 y entre 5 los espacios van menos, más menos hay que ocupar, ¿no? ¿Sí? Otra de las dificultades es cuando en la zona te hacen superioridad numérica, ¿eh? Necesitas de mucha concentración alta a nivel equipo, ¿eh? ¿Sí? Y obviamente siempre vamos a tener algunos riesgos con las paredes para ser el tercero del mar que en profundidad los cambios de orientación, ¿cierto? Defensa hombre a hombre es muy interesante también, esto acá me acuerdo entrenadores que te decían lo seguís hasta el vestuario, hasta el vestidor, ¿no? Al jugador se le asigna un jugador determinado y lo tiene que marcar, yo me acuerdo en las eliminatorias allá en 1800, 1985 cuando el jugador reina peruano lo marcaba Maradona de una forma impresionante, lo seguía por todos lados. No lo dejó jugar, ¿no? Bueno, según la posición del hombre al marcar, obviamente si el hombre se aleja por ahí lo sigo o no, según lo que me diga el técnico, ¿eh? Obviamente la intención que el jugador no llegue a participar en ningún tipo de jugada, ¿eh? El jugador no cambia de rival siempre al mismo. Las ventajas de lo individual, bueno, el defensor tiene solo una función, marcar a uno, ¿estamos? Posibilidad de mucha concentración, es muy difícil que una sola persona a la cual tenés que mirar te desconcentres, ¿no es cierto? Lo incomoda muchísimo al rival, ¿sí? Y la ventaja creo que hay donde repara mucho más, si es contrario a un jugador inteligente que se mueve constantemente es muy difícil de seguirlo, ¿no? Yo me acuerdo y haciendo hincapié en lo de Maradona, Maradona hacía los saques laterales para que el jugador no lo pudiera marcar, aunque usted no crea, estaba al lado de los saques laterales, ¿no? Los saques van. ¿Sí? El jugador al moverse mucho, el rival obviamente lo trae en problema, el jugador se vuelve egoísta porque el único que piensa en su función se olvida de los equipos, ¿eh? hay mucho de gasto físico, ¿eh? Le quita la participación de ataque y sentido de grupo fundamental. Y el marcaje mito obviamente son la mezcla de los dos, ¿eh? El jugador tiene una zona asignada y no importa el jugador que entra, toma el jugador que entra en esa zona, ¿estamos? ¿Sí? Se hará el marcaje a ese jugador que entra en la zona mientras el equipo contrario tenga la pelota o el balón hasta que se la pierda, ¿eh? Si abandona la zona el jugador, si es preciso seguirlo, lo sigue, si no, no lo sigue, si es que porque por ahí se va a una zona mucho más lejada del equipo. Permiso. Bien. Bueno, tendrá siempre la obligación de volver a su zona asignada una vez que se recupere la pelota o el balón. Lo importante de la ventaja acá que participa todo el equipo, ¿eh? permite atender a los sectores más peligrosos, ¿eh? Y las de ventaja necesita mucha atención sobre las zonas y el rival. Ya tenemos no solamente jugar sino la zona, ¿no? Muy bien. Y el equipo necesita mucha movilidad y si hay un equipo que te mueve constantemente te va a traer seguramente mucho inconveniente. ¿Eh? Y creo que la mejor zona o la mejor forma de marcar es el aspecto colectivo que es ahí entre el sistema total, ¿no? Es cuando todo el equipo, los 11, están comprometidos a una forma de marcar que puede ser de tipo en zona en algunos sectores de hombre, hombre en otros sectores, ¿cierto? o entre líneas, ¿eh? O entre líneas, defensa hombre y en el medio campo puede ser zona. Bueno, el mixto conviene mucho porque principalmente todo el equipo participa, ¿eh? Mayor posibilidad de recuperación y ataque, bueno, mayor organización colectiva, bueno, es muy importante la defensa colectiva combinada, ¿no? los comportamientos defensivos de la defensa, ¿no? Cuando la defensa defiende, que son importantes. En el ataque, ¿sí? ¿Eh? Apoyo constante, ¿sí? Vigilancia, marcar, marcar en zona, ante la pérdida, ¿eh? Anticipación, interceptación, ¿sí? cargas, recuperación de la pelota, repliegue, miren todas las funciones que tiene. El comportamiento ofensivo de la defensa ofensivo, en el tipo de ataque, bueno, puede ser quien inicie el ataque de forma organizada, puede ser de forma directa, ¿no es cierto? ¿Eh? Puede ser mixto, puede ser organizado hasta meter cancha y después juega con un cambio de frente, con un pase largo, ¿sí? Con un contraataque, ¿sí? El robo y contraataco. ¿Cómo participan las líneas defensivas cuando estamos atacando? Bueno, primero inicia desde el saque, ¿eh? Desde el saque, con pases saltando líneas o pases en profundidad, atacando por los laterales, ¿eh? Rompiendo líneas que habíamos dicho de los centrales, acompañando el ataque ya que ya pasó el balón a los volantes, entonces acompañando, ¿sí? Posicionándose, que es fundamental que la defensa acompañe el ataque y se posicione más cerca del área rival y principalmente realizando vigilancia, ¿no? Este es el fútbol de mucha dinámica, como decía un periodista argentino allá en 1967, ¿no? La dinámica de lo impensado, eso es el fútbol para nosotros, ¿no? Bueno, desarrollo y funciones coordinadas de los jugadores. Acá vamos a ver cómo empiezan a trabajar los jugadores, ¿cierto? En el ataque, las transiciones de defensa a ataques son fundamentales, ¿estamos? Los tipos de ataques, ustedes ya saben que pueden ser ataques directos, elaborados, contraataques, ataques mixtos, ¿sí? Obviamente, en el ataque antiigualdad de atacantes contra defensores, en inferioridad y a veces hasta en superioridad atacamos, ¿no es cierto? Y la defensa en transición ataque-defensa, ¿sí? Organización defensiva rápida con un pressing, ¿eh? Con un repliegue, esa es una decisión táctica que ustedes tienen que manejar, un marcaje en zona hombre a hombre mixto combinado, ¿estamos? Una basculación, ¿eh? Una presión, una fuera de juego, un reflejo, una defensa antiigualdad, porque muchas veces quedamos en igualdad, a veces en inferioridad y a veces en superioridad en homénica. Todas estas cuestiones hacen a los sistemas tácticos porque los sistemas tácticos son algo que ya es dinámico, es muy dinámico y obviamente que la participación del jugador del equipo ya va transformando estos sistemas tácticos, ¿no es cierto? Bien, ¿no? También vemos que desde la defensa hacia adelante también hay muchísimas modificaciones de los volantes, ¿no es cierto? ¿Eh? Con línea de dos volantes, con línea de tres volantes, con línea de tres volantes pero uno y dos, con línea de tres volantes dos y uno, ¿eh? Con línea de cuatro volantes dos y dos, con línea de cinco volantes dos y tres, línea de cuatro volantes nuevamente tres y uno, bueno, línea de cinco volantes, línea de tres y dos volantes que son cinco, obviamente, y línea de cuatro y uno. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Característicos de los volantes, primero que todo entender que hay volantes de marca, ¿sí? Que principalmente nosotros le llamamos el cinco en Europa el SAI, ¿sí? El volante de marca, que acuérdense que apareció en el 1800, ¿eh? El volante de corte, que es muy parecido al de marca, ¿eh? Muy parecido, que son nombres, ¿no es cierto? Pero entre el corte y marca es prácticamente lo mismo. El volante de contención, muchas veces aquel que se convierte en un central, ¿sí? El volante de salida, aquel que viene y pide la pelota para jugar, los volantes mixtos, que participan tanto en el ataque como en la defensa, que pueden ir por afuera, pueden ir por adentro, ¿eh? Los volantes laterales, esos carrileros, que le llamamos, le ida y vuelta, que participan en el ataque, participan en la defensa, ¿eh? Los volantes de creación, los enganche, ese cuadro mágico que apareció en el año 78, ¿sí? El volante ventilador, el jugador que corre por todos lados, que es desordenado, pero colabora en todo, que siempre decimos tiene cuatro pulmones. El volante enlace, que enlaza, está entre los delanteros y los volantes, que no llega a ser uno de creación, pero sí, quizás, el jugador que participa en el ataque, pero también participa en la gestión del juego, ¿no? El volante con llegada, que puede ser, llamarlo también media punta, que tiene habilidad, remate, así podemos encontrar la línea de dos volantes, uno adelante y otro atrás, o dos paralelos, en la línea de tres volantes, ¿sí? Dos por atrás y uno hacia adelante, uno atrás y dos de mixto, ¿no? Acá generalmente este sería un tapón, un mixto, carrilero, ¿eh? Este uno de los dos, seguramente el derecho era el tapón, el mixto, el enganche, un tapón, pueden ser dos mixtos, pueden ser un enganche y un mixto también, fíjense en los cuatro, cuatro en línea, tres y uno, uno por atrás de estos tres, un rombo, ¿eh? Un rombo, un cuadrado, bien. Y después con la línea de cinco, ¿no? El volante de tapón, carrilero, enganche, ¿eh? Todos los dibujos que ustedes quieran están dispuestos, siempre y cuando veamos esas características son fundamentales. A ver, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos, pondríamos uno más acá con seis, si quieren, un volante de marca, dos mixtos, dos carrileros y acá meteríamos un enganche, ¿no? Pero bueno, muy difícil jugar con seis. Bien, estas son las zonas en los ataques que los volantes y los delanteros tienen que ocupar, así se pueden dividir más, generalmente se dividen en cinco carriles, digamos, ¿no? Las bandas derechas, las bandas izquierdas, medio centro izquierdo y derecho y el centro, bueno, bien, eso un poquito para que dibujemos el paisaje. Características de los delanteros, bueno, acá la característica de los delanteros que vamos a ver, bueno, vamos a ver, la característica del delantero, centro, muy conocido, que ahora está volviendo vuelta o el centro delantero, ¿eh? Se conocen de las dos formas, el media punta, ¿eh? que puede ir por afuera, el segunda punta, ¿eh? que no va para afuera pero va por atrás del nueve, del delantero centro, ¿eh? El delantero laterale, los extremos también, que son delanteros mucho más fijos en su posición, ¿eh? Los punteros que hace hincapié principalmente en el delantero centro, ¿eh? Bien, sistema de juego diferente en el formato de ataque, ¿no? Con un atacante podemos jugar con dos, con tres o con cuatro, ¿no? ¿eh? Vemos ahí el solitario, uno, pueden ser paralelos, o puede ser uno atrás del otro adelante, así, por afuera y con un delantero, ¿eh? Cuatro con dos, dos por adentro y dos por afuera. Después, podemos trabajar obviamente con más delantero y después el sistema se va modificando y terminamos atacando con siete si se quiere, ¿no? Vamos a ver los sistemas tácticos y vamos a arrancar desde el sistema táctico de línea 3 y vamos a ver las modificaciones, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos trabajar. Primero, que todo este sistema te da la posibilidad de superioridad principalmente por los laterales, a la actitud defensiva porque jugamos con un delantero por afuera, con volantes abiertos, cuando pasamos la línea de cuatro volantes tenemos la posibilidad de carrilero, ¿eh? Podemos trabajar, aparte, da la posibilidad también de profundidad, ¿no? Es un juego muy dinámico, ¿eh? Jugadores muy técnicamente y versátiles, ¿eh? Que tengan la posibilidad de jugar tanto adentro como afuera, hacia adelante y hacia atrás, este sistema desordena muy mucho al rival, ¿eh? Es un sistema que da mucha sorpresa al rival, ¿eh? Se concentra mucho el juego principalmente cuando hacemos, trabajamos con los tres y el enganche o cuando trabajamos con cuatro volantes, se concentra mucho el juego, ¿eh? Y la de ventaja, ¿eh? Mucho desgaste físico, ¿eh? No permite marcar en bloque, no lo permite, cuesta mucho, obviamente, el retroceso, ¿eh? Necesitamos jugadores muy concentrados, ¿eh? En defensa muchas veces queda en situaciones uno contra uno, principalmente en la superior numérica en los laterales, espaldas muy descubiertas, bueno, todos los sistemas tienen sus posibilidades y su inconveniente, ¿eh? acá vemos el sistema 3-3-1-3 que se puede convertir en un sistema 1-3-4 con la intención de ese volante enganche en mixto o media punta que se introduzca y ahí se convierte en un 3-4-3 o el punta o media punta va hacia adelante y ahí ya el sistema lo convierte en un sistema 3-4-1-2, ¿cierto? El sistema, uno de los sistemas que más conocemos, los sistemas el 1-4-2 y el sistema en rombo, ¿no es cierto? Acá vamos a ver que es una decisión si jugamos con enganche o sin enganche, si jugamos con enganche serán los laterales ya más mixtos que van más por adentro y si jugamos con un 4-4-2 en los laterales lo que vendrá veremos obviamente son laterales carrileros o eso queda en gusto del entrenador siempre, ¿no? O lo que tenga el entrenador, ¿eh? Dos defensores laterales, ¿eh? En el centro campo hay jugadores que participan en la parte defensiva y ofensiva como aquellos jugadores mixtos, ¿eh? Los centrales que queda marca pueden marcar en zona mixto, bueno, muchas veces el central de marca queda, ¿tá? Para posibilitar a los carrileros que pase y el otro central la toma marca, ¿cierto? Generalmente generalmente ha cambiado mucho porque obviamente tanto el central derecho como el central izquierdo tienen que salir los dos, tanto de uno del lado y el otro del lado, ¿no? Antes cuando había solamente el stopper el que hacía el trabajo de ventilador era el stopper por atrás de los defensores, ¿eh? Los defensores volantes principalmente cuando el sistema se convierte en un 4-3 con enganche las bandas generalmente ocupan en el ataque y a veces hasta en vigilancia la posición de volante, ¿no es cierto? Los carrileros cierran y se convertirán en mixto muchas veces, pasan al ataque muchas veces, ¿eh? En la delantera hay dos jugadores que pueden ser versátiles con mucha movilidad, puede ser uno de área y uno por afuera, pueden ser dos que se muevan con mucha movilidad, bueno, eso depende de los gustos y de lo que tenga el entrenador siempre, ¿eh? Un hueve de espalda, un hueve que peine, bueno, todas esas cuestiones que ustedes, la ventaja es un sistema racional bastante equilibrado, ¿no? ¿Sí? Mucho aspecto, mucho posicionamiento en el aspecto defensivo porque con esas dos líneas cuatro principalmente, cubren muy bien los laterales, superior en América, ¿sí? Hay mejor reparto de los esfuerzos, bien, y el sistema obviamente es un sistema asociativo donde son dos defensores centrales, dos laterales, puede ser dos doble cinco, dos volantes, dos delanteros, es un sistema muy asociativo y ahí es donde se convierte esto en las famosas parejas, ¿no es cierto? Las desventajas dependen mucho de los centrales que tengas, de los centrocampistas, de los volantes, depende mucho, depende mucho de los delanteros, ¿eh? Los delanteros muchas veces tienen que bajar a pedir la pelota, rebotar e ir, ¿no? Bien, y este es el sistema con su modificación, ¿eh? El 4-4-2, generalmente el jugador minto cubre la posición de, que generalmente es el zurdo, ¿eh? Que cubre la posición de enganche y bueno, los dos laterales, volante, cierro, ¿no? Acá con los cambios que tenemos hoy día, por ahí estamos con un tren volante y queremos carrileros, sacamos los dos mixtos y metemos dos carrileros, ¿no? Tantos cambios que nos permiten. Otro de los sistemas que es interesante, que también se practica mucho y se juega mucho, ¿eh? Este, ¿no? Que varía mucho a la delantera, ¿sí? Que pasa de 3, de 1 a 3, ¿eh? Lo importante es la posibilidad de jugar en la profundidad, permite mucho la salida de juego por atrás, obliga mucho al equipo rival, tratar de cubrir, de aprovechar las bandas, que eso también se convierte en una desventaja muchas veces. Y la ventaja, bueno, es que juntamos muchas líneas, ¿eh? Ya no hablamos de defensa volante y delantero, sino ya tenemos la posibilidad de una más que un enlace, ¿no? Le decimos, tanto en el enganche cuando está con un solo delantero o tanto en el enganche cuando está con 3 delanteros, ¿no? Eso, principalmente, aprovechar los pasos en profundidad siempre y cuando el equipo pueda, ¿no? ¿Eh? Menos espacio a los rivales para cubrir en el medio campo, tienen que optar por afuera, si tenemos un enlace que puede hacer la función que permite trabajar en línea, acerca del rival, bueno, hay muchas cuestiones que este sistema posibilita, La desventaja, poco peso ofensivo, principalmente cuando jugamos con un solo delantero y un media punta si se quiere o un enganche, poca posibilidad de presión, principalmente en el 1-1 que tenemos acá, en el 2-1-3 posibilita, es obviamente la presión alta, pero posibilita mucho a los laterales, a los equipos rivales principales para este sistema ocupar el medio campo con volante, y acá lo vemos, ¿no? El sistema pasa rápido de un sistema mucho más equilibrado de media campo a defensa a un sistema un poco más ofensivo, con los carrileros que se convierten principalmente en delantero. Parece una pavada, parece fácil, pero bueno, después hay que verlo en el campo, ¿no? Y por último llegamos al sistema de línea de 5, ¿estámos? Que es la característica principal, obviamente, es un sistema, una de las cuestiones muy importantes que son sistemas nuevos que se están poniendo en práctica, ¿no? Son sistemas nuevos, realmente son sistemas nuevos, si bien en el 1990 ya se jugó, Italia también fue uno de los primeros cruzos, aparece fuertemente en el 2002 con Bielsa, en el 2002, pero bueno, River Play, por ejemplo, de Argentina está jugando con ese sistema, el último partido jugó con este sistema y terminó jugando con siete defensores el partido, último, ¿no? Pero digo que está en construcción porque es un sistema que a descubrir, muy interesante un sistema para enseñárselo a los niños, ¿eh? Un sistema muy interesante, principalmente porque ocupa mucho espacio en la defensa, ¿eh? Bueno, hay mucho, pocos equipos que juegan con este sistema, las ventajas, bueno, por la cantidad de defensores, obviamente, una eficacia defensiva, ¿eh? Menos espacio para los rivales en ocupar y poder romper, más difícil, ¿eh? Evita el desorden defensivo porque ocupamos más espacio en 50 metros, ¿eh? Mejora la defensa aérea porque los equipos cuando no te pueden entrar te empiezan a tirar balones por arriba, bueno, te da sorpresa por las bandas, ¿sí? Que ya vamos a tocar cuáles son las ventajas, bueno, poco peso ofensivo, muchas veces queda el equipo muy largo, entonces no te permite la presión, es muy difícil jugar entre líneas, si bien los laterales defensores pasan al ataque, es un desgaste físico muy importante, sí, es muy importante el desgaste, y ni qué hablar el sacrificio que tienen que hacer cuando hay dos volantes o cuando hay dos delanteros, pero un sistema en construcción que, bueno, interesante verlo, este es el sistema, ¿sí? A mí me gusta, no me disgusta tanto el 5-2-3, y para convertirlo en un sistema mucho más de volantes, digamos, generalmente el volante mixto, lateral, derecho, el que cubre la posición del volante central, y el delantero por derecha es el que cubre la otra posición del volante. Es increíble, es importante saber, que generalmente los volantes por izquierda no se convierten en volantes centrales de marca, generalmente se convierten en enganches, en delanteros por afuera, en volantes por izquierda, digo, pero no se convierten en 5 de marca, volante de marca, ¿no? Sí se convierte el volante derecho o el media punta por derecha, sí. Inclusive los laterales por derecha muchas veces se convierten en volante y muchas veces terminan siendo delantero, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la planificación, ¿no? De la planificación de los sistemas tácticos. Bueno, quiero ver cómo estamos, ¿estamos bien? ¿Alguno que me mueva la cabeza ahí? ¿Sí? Cualquier preguntita ya saben, lo van poniendo ahí en el chat. Bien, vamos a ver cómo construimos los sistemas tácticos de juego, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es tu idea, tener jugadores y que el club te lo permita, eso es importantísimo, entender que el jugador jugando conjuga el método, la idea, es importante que el jugador construya la idea en conjunto al entrenador, ¿eh? Bien. Primero, la idea del juego viene de los entrenadores, ¿eh? Es la tuya, es la que vos aprendiste, es la que viviste, es la que miraste, es tuya, es la que más te gusta a vos, o la que amas vos. Esa es la primera idea a la cual no podemos renunciar, sin modificar, no renunciar, ¿vale? Principalmente con los gustos, ¿sí? Cómo me gusta tratar el balón a la pelota, ¿eh? Otra, tener los jugadores, ¿eh? Que se adapten a tu idea o que aprendan de tu idea. Entonces, tenés que tener jugadores con cualidades técnicas, tácticas, físicas, psicológicas y sociales, porque este es un deporte de conjunto, ¿ok? La parte social del plantel fundamental, para llevar adelante un sistema táctico, una idea de juego, ¿eh? Si todos nos comprometemos, todos estamos unidos, social, y tenemos todos recursos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, seguramente va a ser muy fácil de llevar, ¿no? La que te, el club quiere, porque hay una historia de los clubes que te dicen, mira, esto no, esto sí. ¿Y por qué es importante? Porque tu idea, mientras que te vaya bien y solamente es tu idea de los jugadores, bueno, no pasa nada. Ahora, cuando va en contra de tu club o del club y te va mal, es ahí cuando perdes el trabajo, porque fuiste en contra de esa historia, de esa cultura, ¿eh? Y después, la historia de la cultura de la región, ¿eh? Ustedes saben que los países se diferencian, se diferencian todos los países, ¿eh? Argentina se diferencia de Uruguay, Uruguay se diferencia de Brasil, Brasil de Colombia, de Perú, se diferencian, porque hay una historia futbolística de las regiones y de los países, y ni qué hablar cuando cruzamos el charco o nos vamos al norte, ¿no? Esa historia, esa cultura es importante tenerla en cuenta. Vamos a introducirlo un poco en la terminología general para que vayamos de a poquito adquiriendo alguna herramienta aquello que le haga falta y vamos viendo cómo vamos a ir desarrollando los sistemas tácticos, ¿eh? Los sistemas de juegos tácticos como ustedes lo conozcan, según la región, ¿sí? Son sistemas de forma de distribuir los jugadores en el campo de juego, pero guarda, en ataque, en defensa y en el inicio del juego, ¿no? Y los esquemas tácticos son estos sistemas de juego que una vez que el balón empezó a moverse se van construyendo, son los esquemas o sistemas de juego o esquemas tácticos en movimiento que tienen construcciones. Yo ahí le mostraba que algunos sistemas pasan, por ejemplo, la línea de tres que arranca con línea de tres y tiene tres sistemas con línea de tres que se va modificando y eso sucede muchas veces en el juego. Lo importante es que le enseñemos a los jugadores no un sistema o un esquema táctico. Dos o tres y que lo puedan emplear en cualquiera situación del juego, siendo ganando o perdiendo cuando quieran hacerlo por una cuestión de sorpresa, ¿vale? y qué son los principios de modelo de juego, ¿está? Todo aquello que queremos desarrollar a nivel colectivo, ¿eh? Son los principios tácticos. Por ejemplo, el contraataque, perdón, el contraataque. Yo quiero que mi equipo juegue de forma de contraatacar. Bueno, es un principio, ¿eh? Y tenemos que trabajar ese principio de forma colectiva porque estamos hablando de sistemas tácticos, ¿eh? O esquemas tácticos. ¿Qué son los subprincipios? Bueno, aquellos principios como el contraataque, ¿sí? Es robarle al contraataque la esencia y trabajarla. Eso le vamos a llamar subprincipio. Por ejemplo, para que haya un contraataque tiene que haber un robo de balón o de pelota como quieran llamarlo. Bien. Después, ¿a qué le llamamos un movimiento de acción individual? Son aquellos ensayos que hacemos, ¿sí? Con pelota y sin pelota y con o poca oposición de un jugador de forma individual. Nosotros ahí también podemos hablar un poco del método analítico, pero ya vamos a entrar. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Qué son las evoluciones predeterminadas? Son aquellas construcciones que vamos, ya está en la cabeza del jugador donde sale jugando con el central, el central juega con el volante, el volante se lo da, por ejemplo, ¿no? Al nueve de área que rebota y la pelota termina en un lateral y lateral centro. Entonces, esas evoluciones predeterminadas que las podemos hacer sin balón, después con el balón, con oposición, sin oposición, con oposición activa, contra once, contra solamente una línea, son evoluciones que nos van a permitir en la práctica, en el entrenamiento y construyendo una idea de juego o un esquema táctico, ¿vale? Acciones reales, ¿cuáles son? O sea, aquella que hay una posición activa, que ya está el balón, y yo digo que pueden ser aquellas que cuando hacemos el formal, ya está el real, ¿no? Lo real. ¿Eh? Y ya cuando una persona habla de la idea de juego, habla del conocimiento que tiene el jugador con respecto a la idea de juego, ¿cierto? Bien. La filosofía del club que ya habíamos hablado recién, las costumbres, ¿no? Y los métodos son las formas que tenemos de llevar adelante los entrenamientos. Bueno, la metodología es un proceso de enseñanza y de aprendizaje constante, ¿eh? Se enseña y se aprende. Se enseña al jugador, aprende el jugador, pero también aprendemos nosotros. Es algo dinámico, dinámico. ¿Eh? Los sistemas inductivos, ¿eh? Hay sistemas de enseñanzas, métodos, que son inductivos. Se hace el ejercicio donde el jugador prácticamente de forma analítica y sin pensar realiza los gestos. y también aquel inducido que decimos, bueno, por dentro de la franja del medio campo se juega un pase y por afuera se juega libre. Entonces, inducimos al equipo, al jugador, ya sea en espacios reducidos o ampliados, inducimos que jueguen por afuera. O le decimos que por afuera hay un solo toque y por adentro es libre. ¿Eh? Inducimos a la idea, ¿eh? Porque queremos llegar a una mejora, a un proceso de enseñanza y aprendizaje del jugador. El método lúdico que es todo con juego, con tante juego, ¿eh? El sistema deductivo se hace en ejercicio donde el jugador vaya descubriendo de forma consciente por dónde debe pasar la resolución de la tarea, ¿no es cierto? Es una cuestión de una tarea táctica, ¿no? El método analítico que principalmente nos basamos en la mejora de la técnica, ¿sí? El método integral global, donde ya mezclamos la técnica con la táctica, ¿sí? Ya la mezclamos un poquito más, esto muy, muy ahora. Y después los modelos, ¿no es cierto? Hablábamos de los sistemas, de los métodos, y ahora los modelos de planificación más actualizados en el fútbol, ¿no? Está el modelo tradicional, ¿sí? Que trabaja lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, lo social, de forma individual, prácticamente analítica por cada lado, ¿no es cierto? Tenemos el microciclo estructurado, ¿eh? Una propuesta que hizo Seriulo ahí en el Barcelona, que mantiene actualmente el Barcelona, que se centra en el jugador como un sujeto donde pone espacios reducidos, donde se fracciona el tiempo de trabajo, donde se hacen muchas repeticiones, y se modifican principalmente el juego que tanto conocemos, que tanto le gusta al jugador y nos gusta a nosotros, que son los rombos, ¿no? Eso es el Barcelona, para que ustedes sepan. Y después aparece la periodización táctica, que es la que más se acerca a los sistemas tácticos, en definitiva es la que más se acerca, que por ahí es muy rígida y yo creo que debería tener un poquito más de flexibilidad. Todo esto, todos estos métodos, todos estos sistemas, estos modelos de aprendizaje, enseñanza, en algún momento utilizamos a alguno más que otro. Lo importante, creo yo, no es cerrarse en una idea, sino tener todas estas herramientas para, en definitiva, en definitiva, lo que uno busca no es solamente ganar el partido, sino hacer mejores jugadores y mejores personas, sin duda, ¿no es cierto? El fútbol hace mejores jugadores, hace mejores personas, más porque es un ámbito deportivo de conjunto, ¿no? De equipo. ¿Cómo podemos trabajarlos en los sistemas de enseñanza, cierto? Podemos trabajarlos de forma individual, ¿sí? De forma individual, podemos trabajarlos, y de forma individual, principalmente, en la parte, en los movimientos de traslado, ¿sí? Para los movimientos tácticos, ¿no? Estamos hablando, ¿eh? Con conducciones, y bueno, el lateral derecho puede llegar hasta acá, vuelve así, ¿eh? Con la conducción, con la no conducción del evento, ¿eh? O con jugadores que te marquen los espacios, o con zonas, ¿no es cierto? Con sombras que te permitan crecer en lo individual, ¿eh? En el uno contra uno, donde ya hay una una importancia, porque te aparece el rival, ¿eh? Podemos trabajarlo en grupo de trabajo, porque ahí aparece con mi compañero, ¿sí? En la misma línea, que pueden ser entre dos, entre tres, entre cuatro, entre cinco, entre cuantos defensores que quieran, ¿estamos? De la línea de los mediocampiistas, así vamos a trabajar este sistema táctico solamente con los volantes, porque quiero saber cómo se mueve cuando defienden, cuando atacan, ¿sí? ¿sí? En la línea delantera, que quiero saber cómo recupera la pelota, cómo se mueve, también se puede trabajar de forma en grupo de trabajo por línea. Y después, interrelacionando líneas, ¿cierto? Podemos relacionar para un sistema táctico de cuatro y tres volantes, la salida de la línea de cuatro con basculación, con apoyo en el ataque, y en la construcción de juego con la línea de bola de mediocampista, ¿sí? La línea de los mediocampistas con la delantera, cuando ya evoluciona el juego, ¿eh? Cómo se relaciona con el delantero, que vienen a rebotar, que se mueven, que buscan espacio, ¿eh? La línea defensiva con la línea delantera, con rompiendo línea, desbordando, jugando una pelota directa por arriba, una pelota en profundidad por abajo, ¿sí? Y mezclando las tres líneas de la defensa de la mediocampo y la línea delantera, porque de esa forma vamos a haber construido todo esto para un sistema táctico de lo individual, de los grupos reducidos, de los trabajos en línea y los trabajos entre líneas, ¿eh? Fíjense en la cantidad de trabajo que podemos hacer para construir un sistema de juego, ¿eh? Tienen que entender que la construcción de ese sistema de juego no es un proceso lineal, que uno arranca acá y termina de la misma forma, no, va construyendo, se va construyendo. Lo importante, observar las relaciones interrelacionales entre las personas, acuérdense que por ahí dijimos las parejas, los tríos, ¿eh? Las conductas colectivas preferentes, si los equipos quieren salir rápido todo junto o esperar, si quieren presionar, eso hay que observarlo. Y en definitiva, en un sistema táctico se conjuntan las interrelaciones, las decisiones colectivas, la individualidad de relevantes y obviamente lo que nosotros transmitimos como conocimiento y idea y gusto, ¿no es cierto? ¿Qué caracteriza al sistema táctico en su enseñanza? Bueno, primero, es una posibilidad como medio de enseñanza. Un sistema táctico en edades tempranas más simple permite al jugador decidir en situaciones, en pocas situaciones, si yo con un lateral, con una línea de cuatro le digo que puede colaborar en el ataque, que tiene que volver por adentro o hacia el mismo sector, que tiene que hacer unas vasculaciones, cuatro, cuatro, cinco cositas y no le puede dar mucha más, el sistema táctico inicial, que después se construye como dinámico, es muy bueno, es muy bueno para que principalmente los niños vayan construyéndose su idea técnica y táctica, ¿no? Siempre con la base en el conocimiento, de lo individual, siempre a lo colectivo, que es fundamental, siempre teniendo en cuenta según la edad del niño, teniendo en cuenta el tiempo que tengo para enseñarles, obviamente fundamental, y la segunda, también la posibilidad de los jugadores, y ya hablamos de la técnica, de la táctica, de lo físico y de lo social, eso es fundamental. En las edades tempranas el entrenamiento siempre estará limitado a la edad de los chicos, siempre, ¿eh? De nueve a doce años, una simple orientación a los sistemas tácticos, en Europa, por ejemplo, ya juegan en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y varios países del mundo que han desarrollado y han encontrado en el fútbol siete en edades tempranas, con fútbol siete, fútbol cinco, fútbol tres, fútbol nueve, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar la que más relevancia tiene a nivel mundial es el sistema táctico de línea de siete jugadores, ¿eh? A edades tempranas podemos jugar con estos sistemas, ¿eh? El jugador debe elegir su puesto, ¿sí? Y si no sabe, bueno, tenemos que guiarlo nosotros, ¿eh? Contener un orden mínimo, sepa para dónde ir, cómo cierre, cierre de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro y de adelante, hacia atrás y de atrás hacia adelante, ¿eh? Con momentos muy simples, ¿no? También, si el chico no sabe qué puesto elegir o eligió mal, porque nosotros tenemos que tener un ojo clínico desarrollado y darle esa posibilidad para que el chico no se sienta disminuido, ¿no es cierto? ¿eh? Siempre con un formato de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil, ¿eh? Siempre planteamos de la edad temprana, ¿no? Principalmente de los chicos en adelante. Entre los ocho y los nueve años, ¿eh? El concepto de ataque tiene que estar siempre, ¿eh? Esa es la naturaleza del juego y de defender. ¿Y qué defendemos? Bueno, defendemos la pilota a esa edad. No defendemos el arco ni las áreas ni las zonas, defendemos la pilota, que es la que nos va a hacer más feliz, ¿eh? La tengo ataco, no la tengo, la quiero recuperar, ¿eh? El posicionamiento simple, reparto proporcional, no cinco delanteros y un defensor, el gordito, el grandote atrás o el nueve, el robusto adelante solo, ¿no? Proporcionamos el espacio y que todos participen. Y es que lo que se recomienda son estos sistemas tácticos entre ocho y nueve años, ¿eh? Acá ven todos los sistemas, ¿eh? Que ustedes pueden ver en esa edad temprana, ¿eh? En Estados Unidos, para que ustedes sepan, han modificado el reglamento y miren cómo, en un sistema táctico de siete chicos que juegan un arquero y seis jugadores de campo, cómo modificaron el reglamento, modificaron algunas cuestiones tácticas y de estrategia y obviamente de sistemas tácticos. en Estados Unidos ponen una línea donde dividen el campo en cuatro y acá en esta línea el arquero puede, el portero, puede jugar con los defensores, ¿sí? Sin ninguna oposición porque el oponente tiene que estar atrás de esa línea, ¿ah? Entonces, tiene todo este espacio el arquero para jugar hasta que la pelota pase acá y recién el oponente recuperar y hacer daño, ¿ah? Pero le dan todo ese campo para que pueda equivocarse, pueda jugar con quien quiera jugar y bueno, y en eso en definitiva darle una edad muy temprana hasta los 12 años que el chico se equivoca mucho, ¿eh? Aprender del error sin una oposición activa para que no tenga grandes dificultades, ¿no? En España y en Europa hacen lo mismo pero el arquero ya los defensores o los delanteros pueden presionar alto, pueden invadir. Lo que pasa que lo que hacen en Europa y en España esta es la línea de OBSAI le llaman. O sea que si el delantero está acá, el arquero acá y el defensor en el medio campo y ataco hacia allá, el delantero no está en OBSAI. Lo que determina la ley de OBSAI es la línea de OBSAI. Es fantástico esas construcciones que hacen porque en definitiva ya llevan más de 20 años. La ley de Estados Unidos lleva pocos años pero esta ley de España, la ley de OBSAI que se modifica en edad y temprana ambos hace más de 20 años y no ha sufrido ninguna variación ni variante porque en realidad el jugador la adaptó y ayudó a su crecimiento. Entre los 10 y los 11 años los jugadores ya empezamos en edad mucho más importante. Reparto homogéneo, reparto proporcional de la exigencia de los jugadores a nivel físico. Empieza el aspecto defensivo pero es importante señalar acá que es importante que aprendan a marcar hombre a hombre van a ver que un marcaje es muy simple y la verdad que produce mucha risa ver los jugadores por atrás del compañero. Ya dijimos que el marcaje hombre a hombre quita un poco el juego colectivo y bueno, pero es importante empezar a enseñar el marcar hombre a hombre por lo menos cómo pararse, cómo cubrir el jugador, el jugador se va adaptando a diferentes formas de jugar en diferentes zonas esto de variar las posiciones el que juega por adentro juega por afuera el que juega adelante juega atrás el volante enriquece técnicamente no solamente la técnica del jugador sino también la cabeza ¿no? Formas principalmente sin especialización prematura no hay que hacer especialización prematura y bueno esto en este ámbito también jugar mucho con el uno contra uno dos contra uno con diferentes tres contra tres tres contra cuatro por donde ahí el niño va teniendo mayor posibilidad de intuir la jugada ser creativo y bueno entre la edad dos y trece años que es una edad bastante complicada también pre-adolescencia pero aparece la cancha de once aparece la cancha de los profesionales ¿no? que sería fantástico que apareciera la cancha nueve pero bueno en la mayoría de parte del mundo donde se juega el fútbol la cancha de once aparece entre los dos y trece años en Europa aparece a los trece ¿sí? Utilizaremos principalmente estos dos sistemas que son muy cómodos ¿eh? Empezamos jugando ensayos simples como vientos simples del sistema táctico acuérdense que vienen de la cancha de fútbol siete y pasan en la cancha más un campo más reglamentario ¿no es cierto? empezamos a distribuir los roles que empiezan a tener disciplina sobre el rol que le toca hacer hacerse cargo de su puesto ¿eh? es importante posibilitar la variación de este puesto como dijimos antes ¿sí? y el sistema es una posición de base donde va a haber una responsabilidad defensiva va a haber un espacio de creación y va a haber un espacio de atacto obviamente ¿eh? entre los catorce y quince años ya utilizamos varios sistemas ya tenemos que empezar ya empezaremos a trabajar ya venimos con la marcación hombre a hombre aparece ya la marcación en zona ¿eh? ya el data zone mixto diría yo ¿eh? empieza a favorecer el tema de los sistemas prevalece principalmente este sistema empiezan a modificarse los sistemas tácticos ¿eh? todos atacan todos defienden empieza a aparecer el entrenamiento real de lo que son las transiciones defensa ataque y ataque defensa mayor especialización en la estrategia acá empiezan las pelotas paradas los movimientos de cobertura en los tiros de esquina bueno es fundamental ¿no? empezar a enriquecerlo y ya dice 17 años obviamente se recomienda pasar ya con los tres sistemas tácticos con línea 3 de 4 de 5 se empieza a perfeccionar el aspecto defensivo y ofensivo ya tiene que identificar obviamente los tres sistemas tácticos ¿eh? ya se empiezan a distribuir los roles ya empieza a aparecer la característica y la especificación del puesto ¿eh? tiene que haber mucho trabajo de pasar al ataque y retroceder y cerrar no es lo mismo jugar hacia adelante que hacia atrás y jugar de las dos formas no es lo mismo de ir de adentro hacia atrás que hacia el costado que del costado hacia adentro importante trabajar eso ¿no? mucha basculación mucho trabajo en diagonal cobertura ¿eh? ya es un sistema mucho más abierto dinámico con múltiples funciones fundamental ¿eh? empieza como decíamos recién ser más específico el puesto ya se decide el chico ya tiene que estar decidido ¿eh? y bueno aplicamos sistemas y esquemas tácticos todo lo que podamos ¿no? y perfeccionamos la estrategia el jugador debe ser perfecto ya sabe estrategia le llamamos estrategia principalmente a todos los balones parados un saque lateral un saque de esquina un saque medio campo un tiro libre directo indirecto un corne bueno jugadores tienen que manejar una estrategia a esta edad todos los sistemas de juego tienen en común ciertos principios generales todos todos ¿eh? todos quieren ganar ¿no es cierto? ¿eh? siempre están concentrados en lo que es la participación del juego ¿eh? siempre concentrados todos los sistemas pedimos a los jugadores que estén todos concentrados en el juego ¿no? atacar siempre el balón y no esperarlo a ver qué pasa bueno a veces el contraataque pero hay que atacarlo el balón hay que tenerlo para poder hacer goles toda la mayoría quieren tener el balón ¿eh? y siempre colaborar con el compañero en esa elaboración de juego y en esa recuperación ¿eh? si el adversario se acerca bueno cerrar eso esto de cerrar todo el mundo quiere cerrar ¿eh? y cuando atacamos queremos ampliar ¿cierto? todos nos quieren perder últimamente el balón esto es fundamental bueno lleno de sorpresas engaños esto es lo que tiene mucho el fútbol es fantasioso cosas así utilizar soluciones positivas y rápidas fútbol es lo más dinámico en deporte que hay realmente manejar mucho los principios técnicos tácticos y los elementos tácticos fundamentales esto de del fútbol como algo la dinámica de lo impensado el sistema de juego como guía de todo proceso ¿eh? nosotros el sistema de juego lo queremos como una guía de proceso el juego que se construye y nunca se acaba los sistemas nunca se van a acabar y las ideas tampoco y yo le voy a decir una cosa si se siguen modificando las reglas de juego va a seguir construyéndose el juego lo que sí es cierto que muchas cosas que quedaron en el reglamento anterior hoy no se pueden aplicar obviamente es el entrenador que tiene que ir construyendo investigando y creando el sistema de juego idea de juego formato de juego método de entrenamiento ¿sí? el modelo de juego que uno debe elegir debe ser para verlo para disfrutarlo en el mismo juego ¿eh? no para especular ciertas cuestiones hay que verlo en el entrenamiento y después verlos al sistema y a la idea en el campo es fundamental qué lindo qué placer tenemos los entrenadores cuando lo que entrenamos lo vemos el domingo el sábado cuando nos toca jugar ese tiene que ser uno de los requisitos fundamentales de nosotros ¿cierto? el modelo de juego es la cabeza del jugador ¿sí? el modelo de juego es la cabeza del jugador fundamental ¿sí? que el jugador entienda quiera crea ¿qué nos posibilita un sistema de juego determinado? ¿qué nos posibilita? ¿qué nos da un juego determinado? primero una distribución de los hombres idóneos en cada semana fundamental jugadores que se adapten a ese sistema de juego ¿eh? ocupar racionalmente el terreno ¿eh? ser racional el trabajo el esfuerzo el sacrificio de cada uno ya sea individual o en línea o en todo el equipo ¿eh? perfeccionar perfecta conjunción entre línea y sistema ¿no? la línea tiene que ver con el sistema ¿estamos? tener flexibilidad saber jugar de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro que ya dijimos ¿eh? bien como soporte del planteamiento táctico ofensivo ¿eh? el sistema trabaja en lo ofensivo el sistema trabaja en lo defensivo ¿está? como soporte del juego colectivo una idea colectiva que se construye de lo individual a lo colectivo ¿estábamos? donde haya un sentido importante del compañerismo ¿eh? del equipo de grupo fundamental ¿eh? ¿qué tenemos que nosotros tener en cuenta cuando armamos un sistema de juego bueno ya dijimos un montón de cosas pero el puesto los sistemas los sistemas en desesperación que ya lo vamos a ver y los momentos de juego ¿sí? los momentos de juego que son variados y se varian mucho porque este deporte de lo dinámico la elección del puesto el arquero ¿qué tipo de arquero quiero? si quiero un central o dos centrales si quiero un derecho o un izquierdo ¿eh? también los laterales si voy a trabajar con laterales o si no si quiero derecho o izquierdo o sur o como quieran los volantes defensivos ¿eh? si quiero volantes mixtos si tengo quiero volantes de creación si quiero delantero por derecha por izquierda o delantero centro bueno lo que ustedes quieran para elegir un sistema de juego tengo que ver también los puestos que puedo tener ¿no? opción de elección de sistema de juego a emplear primero que se adapten los jugadores al sistema o que adoptar el sistema a los jugadores que tengo ¿eh? eso es fundamental y dentro de los sistemas de juego lo fundamental y que hace a todos los sistemas de juego y a todas las ideas es la importancia de la ocupación del juego del terreno del juego la importancia de la ocupación ¿eh? ¿cómo es posible que solamente se juegue en unas zonas determinadas ¿eh? teniendo un campo tan grande ¿cómo es posible que no se aprovechen todos los espacios? ¿eh? ¿cómo puede ser que haya a veces mucho desequilibrio entre líneas cuando no trabajamos de forma conjunta ¿eh? la ocupación del terreno del juego depende muchas veces ¿sí? del sistema usado tanto en ataque como en defensa las tácticas a emplear depende mucho de los marcajes depende mucho del oponente ¿sí? depende mucho de nuestro equipo ¿sí? siempre que ocupen un espacio de juego queda otro espacio liberado la importancia de ocupar abandonar y crear espacios de juego todos los sistemas de juego deben tener esta preocupación y deben hacerse este tipo de preguntas ¿eh? siempre los sistemas de juego pensando en el partido ¿eh? siempre yo elaboro un sistema de juego pensando en lo que quiero ver el día que me toque jugar entonces tengo que tengo que elegir un sistema ¿eh? que me interese ¿eh? pensando a veces hay entrenadores que hacen sistemas que le interesa otros pensando en el rival que le toca jugar ¿eh? a veces pensando en el rival condicionando el propio a veces condicionando el propio ¿sí? a veces algunos que dicen mueren con la suya ¿vieron? también están los esquemas desesperación cuando voy ganando defiendo con nueve están aquellos entrenadores que ganando una cero defienden con nueve y dejan punta o aquellos que van perdiendo que dejan dos y atacan con ocho ¿no es cierto? que muchos lo hemos hecho ¿sí? están aquellos que no renuncian nunca ¿no? juego como voy perdiendo pero yo sigo jugando con la línea de tres o con la línea de cuatro todos son válidos todos son válidos para llegar a lo que queremos llegar ¿no es cierto? pero también cuando elaboramos los sistemas tácticos también tenemos que realizar algunas preguntas durante ese partido ¿no? ¿cuáles son los equipos que tienen más posesión del balón? ¿y quién es el que tiene más supremacía territorial? lo tenemos que preguntar ¿cuál es el sistema que utilizó el adversario? ¿cuáles son las zonas ofensivas más peligrosas si el lateral o el central? ¿eh? tanto el propio como el ajeno ¿cómo marcamos al adversario? ¿cómo marca el adversario? si es sonal personal si es mito si es combinado ¿tá? ¿dónde perdemos el balón y dónde lo pierde el rival? ¿cuándo qué hace el adversario para presionarnos si no presione y no con nosotros? ¿cómo se mueve en la parte ofensiva con pases cortos largos individuales bueno todas estas cuestiones que después todo esto lo van a tener ustedes y lo pueden utilizar todos los sistemas tácticos se hacen las mismas preguntas siempre después entramos en los momentos del juego ¿no es cierto? tenemos la organización ofensiva ¿eh? que tiene que ver cuando tenemos la pelota la transición defensiva cuando la perdemos ¿eh? principalmente tener en cuenta que cuando estamos atacando y perdemos la pelota hay un momento de desorden ¿sí? tanto del rival como del local y es por eso importante la actividad acción mental táctica individual el jugador inteligente ¿eh? y cuando no la tenemos la quitamos ese momento hay un momento donde el rival y nosotros nos encontramos desordenados y tenemos que saber aprovechar ¿ok? siempre es una acción de lo mental a la acción siempre se pasa rápidamente ¿eh? se puede realizar colectivamente la mayoría de veces se puede realizar individualmente ¿por qué no? ¿eh? se realiza con un cambio de velocidad importante puede suceder en cualquier parte del campo ¿no es cierto? los diferentes momentos de juego en la organización defensiva ¿cierto? ¿eh? cuando no tengo la pelota ¿eh? ya dijimos recién en la transición ofensiva ¿eh? como nos adoptamos ante esa pérdida ¿sí? ¿eh? saber que ambos equipos están desordenados que lo dijimos recién se pasa de una acción mental a otra a una mental acción a una mental de un dolor mental a la acción ¿no es cierto? se realiza colectivamente se cambia con velocidad bien ¿y qué puede suceder? esto me gustó de Pepe Guardiola dice que la idea más imaginativa no puede llevarse a cabo de forma eficiente si no se practica con repeticiones contantes ya puso el entrenamiento si puede ser genial y soñar y soñar variantes tácticas fabulosas pero hay que trasladar al campo nuevamente al entrenamiento ¿eh? a la elaboración diseñar los ejercicios adecuados comprobar si son útiles y únicamente después de toda esta elaboración previa al partido y de práctica ¿sí? y con claridad y con intensidad recién ponerlo en práctica eso es una idea fantástica ¿no? bueno la tendencia del fútbol contemporáneo dice que los sistemas deben ser flexibles que arranca con estructuras básicas pero que se transforma a medida que se mueve el balón que los jugadores deben mostrar todo su potencial sin perder creatividad ¿eh? sin seguir aprendiendo tiene que seguir aprendiendo ¿eh? modificando las cuestiones tácticas ¿sí? siempre la calidad del jugador puesta en prueba eso dice FIFA todo esto nos va a llevar al éxito ¿no? eso nos dice FIFA bueno la UEFA también plantea diferentes planteamientos ¿no? en el 2019 dice que el juego pasa por la organización en zona ¿eh? diferente forma de 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 organización principalmente en la recuperación de la pelota ¿qué pasa con la defensa? dice UEFA ¿eh? defensas que trabajan muchísimo la presión presión en la media cancha en la defensa en el ataque ¿sí? en la parte ofensiva ¿eh? variación del juego en la mitad de cancha ¿eh? se llega hasta 5 jugadores de 3 de 2 de 3 de 4 hasta 5 mucha variación ¿eh? esto de de doblarse constantemente en doble 5 ¿eh? esto dice es lo que ha tenido un resultado UEFA en 2019 haciendo mucho análisis dice que hay diferentes planteamientos en los equipos muchos equipos juegan al ataque ¿sí? mucho trabajo basado en la parte ofensiva en la posición de la pelota bien muchos se trabajan en el contraataque todo esto miren lo que ha descubierto FIFA como para decir che se juega de esta forma o sea que se juega de muchas formas ¿eh? la transición es algo que 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 ha encontrado en su investigación UEFA que es fundamental en el juego tanto en el ataque como en la defensa dice que es clave del éxito las transiciones ¿eh? el despliegue del juego y la eficacia del juego ¿eh? la utilización de las bandas constantemente el trabajo de los puntas ¿eh? el trabajo de la amplitud para que haya profundidad dice que son cuestiones que se repiten en todo el juego a nivel principalmente UEFA ¿eh? la variante de la recuperación y del trato de la pelota lo que pasa es que el fútbol es un fútbol hoy dinámico y los sistemas de juego lo hacen más dinámico ¿eh? desde su formación la formación ha cambiado muy mucho el fútbol hoy es dinámico como es dinámico el mundo el mundo es dinámico ¿cuál es el problema de la educación táctica que estamos teniendo? claro los cambios constantes las adaptaciones constantes las planificaciones que copiamos de los equipos profesionales y nos llevamos un proyecto donde a la edad determinada juguemos con jugadores con 7 jugadores y lleguemos sistemas tácticos del 7 hasta el sistemas tácticos de 11 donde trabajemos la importancia de la defensa desde la edad temprana con 4 y no poner 3 ni 2 para que sufra tanto el jugador ser inteligente en la construcción de la idea utilizar y apoyarse en los sistemas tácticos como un método como una forma de aprendizaje ¿no? hoy hay grandes desafíos porque el jugador se está haciendo no es jugador ciudadano se está haciendo más individual y este deporte es un deporte de mayor globalización un deporte donde tenemos que construir ¿sí? tenemos que construir una sociedad donde el jugador juega mucho donde hay mucho desarraigo ya los países tienen algo de lo nuestro pero se van construyendo con lo que se va viendo por los canales de televisión porque ya hoy el niño de hoy ve el fútbol de cualquier parte del mundo entonces va rompiendo con aquellas culturas con aquellas culturas ¿no? los medios de comunicación han influido muchísimo yo trato de ir hacia atrás y ponerme y sacar algunas cuestiones de los sistemas tácticos anteriores para ir hacia adelante hay que mirar hacia adelante no alcanza con jugar o haber jugado el fútbol para ser entrenado no alcanza con jugar o haber jugado hay que estudiar hay que prepararse hoy el fútbol tiene de mucha innovación ciencia aplicada al deporte ¿no? hay muchas más investigaciones todo se basa en la educación mucha educación la táctica es individual y la táctica es colectiva y la trata estrategia es individual y también es colectiva necesitamos una educación más profesional de los entrenadores necesitamos que el entrenador sea reconocido por esta sociedad pero necesitamos un entrenador que se eduque ¿eh? necesitamos mayores educadores para educar a entrenadores ¿cierto? es a través de la educación ¿eh? que el ser humano va creciendo ¿eh? para poder multiplicar talentos para tener la posibilidad ¿eh? que que el jugador crezca antes nosotros obedecíamos a nuestros padres hoy el jugador cuesta más que obedezca ¿no? hoy el jugador pregunta se cuestiona reclama tenemos que adaptar todo lo nuevo ¿sí? a las reglas nuevas y a los jugadores que son nuevos jugadores el modelo tradicional ya no existe existe nuevos modelos ¿sí? necesitamos educar más y estar más educados para actualizarnos cada vez tenemos al menos una idea es importante que todos nosotros tengamos una idea ¿eh? tengamos la posibilidad de convencer al jugador tenemos que entender que hay muchos estilos se aprende copiando copiando muchas cosas ¿eh? tener un camino y ser espontáneo es importante hay muchos entrenadores que son que mantienen un camino otros son espontáneos ¿eh? algunos arriesgan y otros especulan tenemos que entender que hay un montón de tipos de entrenadores algunos que planifican y otros entrenadores que no ¿eh? aquellos que transitan el proceso de aprendizaje constante otros que esperan que les llegue el conocimiento ¿eh? cada uno debe responder a sus actos en definitiva en definitiva eh eh lo 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 los sistemas tácticos ¿eh? los sistemas de juego son un medio de aprendizaje y no eh solamente eh que permite el desarrollo de juego pero son un medio es un medio no es lo único más importante ¿eh? sistemas son el de juego nos dan un comienzo no un fin solo si en este sistema no puedo jugar no es un comienzo comienzo y hasta ahí estén nosotros variar variar los sistemas tácticos ¿eh? bueno definitiva esto es eh lo que hemos trabajado hoy día y bueno me gustaría eh que que bueno que empecemos un poquito a a trabajar y charlar un poquito muchísimas gracias bueno vamos a tratar de abrir ahí bueno José ¿me escuchan? perfecto Fabián excelente vamos a ver si hay algunas preguntas para ir cerrando ya la conferencia creo que había un escrito en el chat no sé si pueden ingresar allí a ver si puedo salir de la finalización de la presentación a ver lo que si no puedo ver veo a algunos nomás no los veo a todos me gustaría poder verlo a todos Randy Bonilla decía que el sistema de Brasil 2002 fue el que se usó en Brasil en ese mundial para ganarle al primer partido a Costa Rica no sé muy bien fue el primero o segundo partido del mundial de Corea Japón ah bien si claro muy bien acá hay otro mensaje a ver acá Diego Diego García la tradición no es nada si no sirve de base para progresar y por supuesto la aparición de offside de los tres 1925 regla de offside de los oponentes esa es una incógnita que pone claro porque se va modificando se va modificando la línea de tres perdón el offside y eso va posibilitando nuevos sistemas tácticos va posibilitando nuevos sistemas tácticos ha ido transformándose el reglamento por eso yo siempre digo que hay que estar preparado porque va a haber nuevos cambios reglamentarios seguramente sin duda está preparado no más no sé si esa fue la pregunta si quiere abrir el micrófono Diego adelante hola ¿qué tal? ¿te escuchas? sí Diego ¿cómo estás? bien muchas gracias por la clase muy buena la verdad lo que quería saber sobre esos dos puntos es sobre cómo cómo era la regla o sea cómo era su funcionalidad la regla de tres ahí en el 1800 es igual que a ver para que vos te sitúes vos sabés que antes de un delantero tiene que haber dos jugadores para que no estén offside antes de recibir el balón ¿cierto? bueno antes había tres después se pasó a dos y después se pasó a la pero vamos vamos a arrancar más lejos antes la ley dos y la daba la pelota después la dio la línea tres y ahora es la línea que vos tenés con el defensor delante yo me pongo como delantero en la misma línea ¿cierto? sí sí muchísimas gracias Diego si te podés presentar por favor si está en alguna institución de qué localidad sos yo soy de Venezuela por ahora estoy situado en Argentina en Córdoba precisamente ahora mismo estoy estudiando comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba y pues a futuro lo que yo quiero desempeñarme es en periodismo deportivo obviamente va a estar muy bien bárbaro Diego muchísimas gracias ¿alguno participante que quiere realizar alguna pregunta alguna inquietud que le haya quedado? ¿no va más? Luis que te veo en la gente Luis ¿algunas preguntas? Luis ¿de dónde sos presentante que te veo muy concentrado? ¿qué tal? buenas tardes ¿qué tal Fabián? entre la tarde hoy cuando vi la invitación estaba saliendo de la cancha la práctica con los niños y llegué a bañarme y digo bueno voy a ver si me puedo enganchar con Fabián hemos tenido un contacto de hace unos años ya no muy seguido pero sí yo me puse en contacto con Fabián y desde hace unos dos años dos años y medio que tengo contacto lo sigo por las redes y una lástima que no no me puede enganchar antes porque terminé tarde la verdad Luis ¿de dónde estás? soy de Uruguay de Atlántida de Uruguay de Canelones ¿y en qué institución estás trabajando? yo trabajo en una escuelita de fútbol en el club Atlántida Junior acá en la zona estoy a tres cuadras de acá y hace años que trabajo con niños y bueno ahora hoy les explicaba justo porque me decían por qué no seguía en el trabajo como director técnico de FUNI y FANTÍ y lo que yo siempre les digo es que cuando uno no está de acuerdo en la metodología en la forma uno debe dar un paso al costado y bueno demoré mucho demoré cerca de 20 años en salirme por diferentes razones y bueno hasta el final me salí me salí justamente me dedico a eso me dedico a enseñarles a decirles el porqué el porqué de hacer determinadas cosas cómo pararse en la cancha las coordinaciones la parte motriz cómo parar la pelota el pase la recepción todo justamente lo que se aplica yo entiendo que de repente por falta de tiempo pero yo me parece que con 15 20 minutos en cada práctica alcances horas siempre y cuando se planifique y bueno como yo el año pasado me llamaron para que les diera una mano fui coordiné todo el año les di ejercicios para trabajar en diferentes categorías pero bueno los egos como yo digo en muchos lados que intervengo los egos son muy difíciles de llevar adelante y bueno cada uno que haga lo que le parezca si está bien si le parece que está bien así bueno que lo haga el otro día estuve en una en una charla con el profe en la FED Colombia donde también participo bastante y estuvo este Signorini ahora algo que tú dijiste Fabián referente a mirar el pasado él dice que hay que mirar el pasado hace cuestión de 15 días más o menos estuve en la conferencia con Signorini Fernando Signorini y dice que sí que hay que mirar el pasado para poder mirar el presente que siempre hay que mirar el pasado y no está muy de acuerdo en todo el tema de la ciencia todo eso pero bueno es un profesional de altísima jerarquía digo tampoco va para discutir muchas las cosas pero bueno muy 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 bueno por eso te hago contación lo que tú dijiste recién con respecto a mirar el pasado yo decía que hay que mirar el pasado y vos sabés que todo este trabajo de investigación que he estado haciendo principalmente cuando uno es joven piensa que todo lo que ve es nuevo y si te ponés a ver todo lo que en el caso de los sistemas tácticos yo siempre digo que el cabezazo y la técnica del cabezazo va a seguir siendo igual más fuerte más lejos pero va a seguir más rápido va a seguir siendo siempre se va a seguir cabeceando con lo mismo y el sistema táctico cuando hice este trabajo de investigación la verdad que me llevó mucho tiempo porque había que buscar material y qué errado porque realmente el fútbol mantiene tanta esencia desde la creación ya que bueno qué interesante ver que hay cosas que ya se aplicaron obviamente se mejora desde la ciencia se mejora la preparación física se mejora el tema de selección al menos tenemos más duración de por vida ¿no es cierto? más posibilidad de ser más tiempo profesional pero es interesante ver un poco lo que se viene haciendo bueno en definitiva lo que nos trae hasta ahora ¿no es cierto? bueno Fabián vamos a ir cerrando la conferencia le agradezco como lo vericé en un principio de haber permanecido estas dos horas aquí escuchando a Fabián a lo mejor yo la verdad que en este ámbito deportivo desconozco ya que me he dedicado a otras áreas dentro de lo que es la educación física pero sé que son las personas participantes muy avantes de esta actividad deportiva así que bueno de allá será hasta el año próximo si Dios quiere les deseo una feliz fiesta muchas gracias a Fabián por haber compartido esta conferencia y seguimos en contacto a través de estos medios gracias a todos chau chau muchas gracias a todos felicidades que anden muy bien feliz navidad para todos feliz año para todos chau muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias seguimos en contacto Henry de vuelta buen año